Música Parto de una experiencia autobiográfica mía viviendo en el desierto de Nuevo México, en un pueblo llamado Socorro. Participo en una triatlón de adultos mayores, corro por el desierto y me pierdo. Empiezan a emerger los fantasmas personales que uno lleva. Uno empieza a tener el tiempo de verlos, de oírlos, de dialogarlos, los yoes que uno tiene, los miedos, pero también las preguntas o las posibilidades que emergen. El texto de La Flavia y la puesta en escena de nosotros habla sobre lo mismo. Instala el liar en la previa de la muerte, como que también viaja, se desarrolla, aparecen los fantasmas. El texto es un reclamo personal de La Flavia, es un reclamo que usa el liar para decir cosas muy íntimas de ella. Música Nuestra premisa es buscar la voz de la historia. Y hasta que no encontremos cómo emerge eso, tanto en contenido como en forma, no la sacamos. Yo creo que la puesta en escena es un conjunto de materiales con la misma importancia en pos de un objetivo y un punto de vista. Y desde ese lugar agarro al diseñadora, agarro al compositor musical, y nos sentamos los tres y decimos ya, ¿qué obra queremos hacer? Llega el día del montaje y el árbol dice, traje la música y yo salgo un par de conversaciones como confío en lo que va a ser. No que sean los transcriptores de mi imaginario, porque para eso lo hago yo. Yo hago lo mismo con Daniel, con Daniel, pero con el tiempo hemos incluido a más personas. Y yo ponte tú ahora en coro, que es muy lindo, por el concepto del coro, ahora somos cinco cabezas creando la obra. Por primera vez está el título Maradol y Maspiri, estoy yo hablando en esta mesa, pero por primera vez yo siento que con la adultez que ya tengo, dejé que otros artistas hicieran su trabajo. Si no dejáis que las otras personas se apropien del trabajo, es súper difícil sacar esta idea de lo jerárquico que tanto tú como yo hemos tratado de revelarnos. Me sentís como pecar de lo mismo que uno quiere escapar. Sí, a mí me pasa que siempre lo creí así. Como que yo tengo pilares que es la autogestión, la autorregulación, la libertad y la solidaridad. Como pilares súper anarquistas, si consideran que un anarquista puro, que desde que partí haciendo teatro trato de ser fieles a esos cuatro pilares. ¿En coro desencadena algo de las obras anteriores? Sí, siento que con Daniel estamos siempre preguntándonos lo mismo. Pero siempre tiene que ver con la muerte, como con esa posibilidad de desaparecer. No sé si es con la muerte o con la desaparición, todavía nos faltan obras. Durante mucho tiempo hice muchas clases y creaba poco. Y yo, paulatinamente, he tratado de cargar la balanza al revés, de vivir más de la dirección. Y para vivir de la dirección tuve que ceder. No solamente hacer las obras que yo haría, sino también aceptar otro tipo de trabajo. Y ahí como que me abrí un poco al mercado de director. Yo he hecho el camino contrario. Me encuentro súper interesante. Yo como que siento que me he ido... Encerrando una palabra muy fea. Pero como... Achicando. Pero como que siento que en Maraolí Maspirí yo puedo poner todas mis inquietudes. Y a veces siento que en otros lugares ya no me vale la pena hacerlo. Entonces siento que me he ido como encauzando. Y no sé cuántas obras de teatro o experiencias performativas, no sé cómo se llaman. Seguiré haciendo tampoco, ¿cachai? Para mí ha sido un crecimiento en lo personal. Abrirme esta posibilidad de trabajar por encargo. Porque ha hecho ceder. Yo generalmente siempre durante toda mi primera etapa era súper cerrado. En un teatro mucho más político, directo. Donde la estética me importaba nada. Y no cedía nada. Nunca cedía en eso. Y creo que esta posibilidad de abrirme a otros lugares. Abrirme a un lugar ajeno. Incluso enfrentarme a espacios y personas que yo no pienso como ellos. Ha hecho que florezca una nueva cualidad. Que tiene que ver con ceder, con entender. Y sobre todo con solucionar desafíos y problemáticas. Que va desde el lugar en que voy a presentar la obra. Al tipo de obra que voy a hacer. Al lugar que voy a llegar. Cómo llego a ese público que no piensa como yo en cierto tipo de cosas. Meto de todas maneras mi discurso político en lugares y en espacios. Que no tiene cabida ese discurso político. Creo que me ha hecho crecer más que nada. Y dije no, hay que llegar al otro lugar. Hay que enfrentarse al que no piensa como yo. Y porque finalmente así se construye un país. Del diálogo. Yo por qué no puedo aprender de una persona de extrema derecha. Por qué no puedo entenderla y aprender de ella. Porque finalmente yo creo que todos somos seres humanos. Con distintas ideologías y pensamientos. Pero que deberíamos tener un bien común. Que es el país. Y no el bien personal. Eso fue un quiebre heavy. Y así fue como se me quebró el corazón. Este momento triste de la... Sí, este momento es triste. ¿Qué pasa si no hacemos nada de lo que nos enseñaron en la universidad? ¿Qué pasa si rompemos todas estas jerarquías que yo al menos no las necesito? ¿Qué pasa si yo siempre soy la Trinidad Piri? Todos hacemos todo. Hablamos de nosotros mismos. Yo como que busqué todas las formas de salirme. De hacer que la audiencia participara. Y ahora hasta me da vergüenza de las cosas que voy explorando. Pero me parece que es la raja porque yo creo que para perdurar en esto. Que hacemos nosotros. No tiene que ser obediente. Gracias. No tiene que ser obediente. No, po. Al contrario. Y encuentro que... Pero uno se va quedando solo en ese camino. Y por eso para mí Daniel Marabolí. Y yo creo que para Daniel Marabolí y yo. Nos aferramos también a que realmente nos entendemos. Porque cada vez nos alejamos más de todas las estructuras del teatro. Entonces, brother, aquí. Entre los dos nos entendemos. Que un acto de comunicación no es una muestra de virtuosismo. Yo encuentro que ese ha sido el gran problema del teatro. Ah, buena esa frase. Te la voy a robar. No ha hecho ser obediente a reglas verticales. No ha hecho ser obediente a un sistema. No ha hecho ser dependiente de un sistema. Y creo que uno se tiene que revelar desde ese lugar. Nadie puede crearte de la obediencia. Creo que el arte y la obediencia son cosas que no agua y aceite no se van a mezclar nunca. Entonces, está esa excitación, la pasión, el deseo, la oscuridad. Cosas que son extremadamente necesarias a mi parecer para sublimar la realidad en la que vivimos. O levantarla, cuestionarla, romperla. Porque si no, nuestro rol no funciona. Nos dedicamos, para mí, así de radical, nos dedicamos a hacer otra cosa. Estás distranquilo. Ah, estás distranquilo. Tranquilo, sí, es que confío en el trabajo. Ah, qué interesante. Sí, una parte está tranquila y la otra está como que nos van a echar. Sí, se acabó. Se acabó. Oye, eh... Te invito a seguir. Ah, no echaron heavy ya. Entonces, y si nos tomamos algo, sigamos. Yo no tomo. ¿No tomáis? No, pero te la tomáis tú de nuevo. Llévame la copa, eso sí. Llevamos. No tomáis. Llevamos. Música Gracias por ver el video.